Se resiste, pero bueno, hoy teníamos un hueso duro, un equipo profesional dentro de esta categoría, que sabíamos que iba a ser muy complicado, hemos intentado ponerle en todas las dificultades que hemos podido y al final poníamos un punto que para nosotros, como se ha llevado transcurrido el partido, pues lo damos por bueno. Sí, nos ha superado porque, ya te digo, un equipo profesional que entrenan cinco días, que se dedica en urquina exclusivamente al fútbol. Nosotros tenemos jugadores que esta semana, por ejemplo, no han podido entrenar porque han tenido que trabajar fuera y con eso jugamos, ¿no? No, yo te digo que yo pongo el once que durante la semana me convence para entrenar, no lo pongo yo, se ponen ellos y se quitan ellos. Ellos son los que entrenan durante toda la semana y nosotros, en función un poco del rival y cómo entrenan, planteamos el once, no miramos mucho más allá. No, simplemente es un poco el estado anímico de querer ganar en casa, de querer, bueno, brindar una victoria a la gente. Sí, es cierto que fuera de casa parece que estamos un poco más sueltos, no tenemos esa presión de llevar el tiempo del partido, el manejo de todo, pero bueno, no hay que alarmarse, te digo que lo del año pasado, pasado está y hay que pensar solo en la temporada 2017, que es la que estamos, y trabajar duro porque es un año muy difícil, con equipos muy complicados y que nos va a costar muchísimo lograr los puntos en cada partido. Y ya te digo que nuestro objetivo único y exclusivo es lograr la permanencia y cuanto antes sea mejor, si es en febrero o en marzo mejor y si es en mayo, pues nada, pero lo importante es que el Almagro mantenga los pies en tercera división. Pues con la sensación de haber perdido dos puntos, igual que un enfrento medioso, igual. Pues yo creo que hemos hecho ocasiones como para haber ganado, pasa que es lo de siempre, no las metemos y eso al final pues se penaliza. Sí, bueno, no como me gustaría que jugáramos, pero porque hoy además hemos tenido que jugar con jugadores que no juegan nunca en las posiciones, porque hemos jugado con dos centrales que no son centrales, hemos jugado con un lateral que ha jugado el primer día que es Diego, hemos jugado con gente pues que normalmente no suele jugar, pero bueno, pues no teníamos más. Y yo creo que han estado relativamente bien, porque han sido morados a jugar lesionados, o sea que es que no teníamos más jugadores, pues lo que teníamos en el banquero eran juveniles y bueno, yo creo que han cumplido bastante bien para lo que era el partido, un partido en un campo dificilillo, pues bueno, hemos sacado un punto, pero no lo que yo creo que deberíamos haber sacado. Sí, pero es que todos los días es así, no es el primer día, en Toma y Oso tuvimos cuatro clarísimas, el día del otro día contra el Mora a las 20 primeros minutos pudimos ir 3-0, pero bueno, normalmente el gol se paga y nosotros no tenemos dinero para pagarlo. ¡Gracias!